¿Qué tal mi gente? Johansel RCL de acá. Este es un motor, un motor AX1000, 150. Estamos cambiando la junta del cloche, de la tapa del cloche, porque está botando aceite. Ya ustedes saben, porque no lo tengo que hacer, porque es que. Ya estamos ahí, ya están las juntas ahí, que es la junta vieja que tenía, que estaba mal, que estaba deteriorada, la junta nueva es esta. Ya ustedes saben, Johansel RCL del caso, suscríbanse a mi canal de Kikuyu Johansel RCL, y ven los videos. Y comenten.